Hoja de seguridad. Una hoja de seguridad es un documento que proporciona informacia superíndice 3N detallada sobre las características y riesgos de un material guamico. También Copyright N incluye informacia superíndice 3N sobre el uso seguro del material y las medidas a tomar en caso de emergencia. Estas hojas son fundamentales para garantizar la seguridad en entornos donde se manejan sustancias guamicas peligrosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.